Forjack Forjack creo que consigue con el Stabat Mater una obra que más allá de un acercamiento religioso es un acercamiento humano al sufrimiento específico humano y en específico en particular al sufrimiento de una madre. Una madre de carne y hueso. Es decir, cuando pensamos en los retablos del Cincoechento en donde vemos en efecto una piedad, una pietá. Vemos generalmente a una virgen estilizada que sufre quizá porque se le nota el sufrimiento porque le pusieron una lágrima, pero en realidad está totalmente transfigurada. Es un santo y creo que lo captura perfectamente. Entonces, utilizando curiosamente algunos elementos totalmente barrocos como por ejemplo la escala cromática descendente que desde el punto de vista del barroco y también del renacimiento está claramente identificada con la muerte y con el sufrimiento o utilizando las apoyaturas también cromáticas. Entonces, utiliza elementos del pasado, elementos conocidos desde el punto de vista de la música sacra, pero consigue este retrato muy humano. Bueno, el texto del Stabat Mater es desgarrador. Solamente la primera frase estaba la madre junto a la cruz desde donde pendeos, que está colgado su hijo. Es una imagen brutal y la obra de Borjak es casi visual en ese sentido. O sea, no es una obra estilizada en ese sentido, sino es casi verlo enfrente de ti teatralmente o casi como una película. O sea, no es una obra de Borjak es casi visual en ese sentido. Para mí son como un reflejo de la propia madre, pero del dolor interno, de lo que no se puede expresar y solamente se puede vivir y sentir. Pero en este caso desde el punto de vista de la madre, de la pérdida, de las vísceras de la mujer. Es grave. La dificultad es amplia. Es grave. Es grave porque tiene bastantes graves. Exactamente. Y tiene manejo de pianísimos esforzándose y después directamente llega a un pianísimo. Sí, hay que tener bastante conocimiento técnico para poder traducir lo que está escrito en la partitura. Pero más allá de eso, como Borjak la compuso después de que se murió su primer hijo, en el 75 se murió, la compuso después una versión para piano y coro. Después, dos años después se le murieron otros dos hijos. Sí, ¿verdad? Estoy diciendo lo correcto. Y yo creo que esta obra es una catarsis. Es una catarsis de Borja, que es una catarsis artística. Afortunadamente nos tocó experimentarla a nosotros, experimentar su dolor, su catarsis. Y su esposa seguramente también tuvo mucho que ver en el papel de la virgen, de la madre doliente. Hay algo como también de las canciones para niños muertos, que es Kinder Tottenlida. Aunque es otra cosa, pero hay algo, es muy personal. Es muy personal, es un dolor muy interno, muy fuerte. Que a la vez, a pesar de ser tan doloroso, como lo dicen las palabras, es hermoso. Entonces es hermoso tener esta catarsis, porque además la música, al final de cuentas, no solo la metosofrano, sino en estas frases que vamos contestándonos todos, entre el coro, como la idea, la gente, los presentes, los ausentes, las imágenes, la mente, cuando uno pierde, es como el sentido del perder, de la pérdida, no sé si de un ser querido o simplemente la pérdida, y la transmutación de eso, la liberación del dolor, y al final de cuentas, la obra termina con una gran esperanza y una libertad, que yo creo que todo el público va a disfrutar como yo disfruto, como todos disfrutamos. Finalmente es una obra optimista, desde cierto punto de vista. El amén final es absolutamente luminoso, yo creo que tiene que ver con eso, con una afirmación vital. Gracias. Gracias. Gracias.